Música 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 Hey buenas chavales Aquí otra vez XFernandol Bueno, ese es el juego que estaba buscando antes Cuando me topé con el otro Del que hice ya un video Bueno Comencemos Instrucciones Vale, vale, vale Esto es para ir más rápido Esto es para ir más lento Esto es para tener más alto Esto es para tener menos Para que congeles al rival Para que te congeles Para que tenga la portería más grande Para que la tenga más chica Para que sea más grande, para que sea más chico Y dejas Y dejas Cojo a tu rival Y cojo con esto a ti Estas son Las amarillas son Te perjudican a los dos jugadores Estas son que te perjudican a ti Y estas Y estas perjudican al rival Bueno, comencemos Vamos a jugar También se pueden jugar de dos Voy a jugar de dos Y vamos a jugar Y vamos a jugar de dos Bueno, España Y bueno A ver Y Portugal Vamos a probar Los controles Entonces Con las teclas Nos movemos Y saltamos Y golpeamos con la P En el modo dos jugadores Con el otro jugador Con el otro jugador Se mueve con la W La S, la D y la A Y le da la pelota Con la Con la barra espaciadora Mira, ahí estamos grandes Ahí lo veis Bueno Y ahora Vamos a jugar ya la Eurocopa Ahora si Por fin En la Eurocopa Nos vamos a pedir Francia Por ejemplo No, Francia me queda muy mal Lo siento España Nuestro país Hombre Y bueno Comencemos Nos toca contra Italia En el primer partido Una cosa Antes En este modo De un jugador Los controles Cambian Por lo tanto Ahora Te moverás Con las teclas De movimiento Las Arrowcase Y Dispararás Con la barra espaciadora ¿Vale? Aquí empezamos El primer partido Contra Italia Contra Italia Que chico estoy Quiero ponerme grande Conforme vayamos metiendo goles Conforme vayamos metiendo goles Conforme vayamos metiendo goles Estadísticas Por lo tanto Será más difícil Meterle goles Aunque Si ellos No meten goles Nosotros No Mejoraremos En nada Ahí está la dificultad De este juego Ahí vemos que nos han metido Eso ha sido un error Eso ha sido un error Tío Nuestro partido Tío Nuestro partido Eh, contra Colacia Vamos, este sí, seguro que lo ganamos Ostras, ostras Lucas Modric, Dios mío Dios mío, que vamos perdiendo 1-0 Tan malos hoy, en serio 1-1 Ah, por cierto, se me ha olvidado Comentaros que también podéis Conseguir logros ¿Vale? Para tener más méritos Vamos, vamos, vamos Sí, 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 ese es gol Gol, 1-3, vaya paliza Esta vez sí, vamos No, mira, ahora está muy rápido El enemigo, ¿no ves? Y me mete Más difícil jugar La velocidad Si no tiene gracia, hombre Sí, vamos Vamos, otro gol, y un 2-4 Hemos conseguido un logro ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 no! Tengo que perder el tiempo, en serio Si no perdemos, en serio La paliza no me va a permitir No, 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 tío No, no, empate No, no, no Vaya Oh, sí ¡Vamooooooos! 4-5 Para España Viva el rey Y viva España 5-5 Me cae en su puta vida Cabrón, ese mierda No, no Oh, empate Bueno, 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 bueno Vamos, tercero Nos toca contra La República Islandesa Que va última Por detrás de nosotros Tenemos que ganar Y así nos clasificamos Vamos Vamos, 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 vamos ¡Ay, no, no, no! ¡Qué malo soy, tío! Sí, 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 sí ¡Tu puta vida! Mira, mira ¡Bum! ¡No! ¡Ay, no! No quiero morir ¡No! No Sí, sí Tu sueño ya te gustaría ¡No! 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 No podemos perder Venga, ahora sí, en serio Ahí están las bombas Vale, perjudicaron A los dos jugadores Vamos Como hemos metido un gol Ya no están las bombas ¡Ay! Sí, sí, sí Ahí, tío Eso era gol Toma ¡Uy! Esa la bomba ¿Vale? Eh Que rebota mucho Y esta es lo contrario Que rebota muy poco ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! No, no, no No, 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 no ¡No, no! ¡No me congelo! Vaya Ahí ponía gol Pero no me ha dado opción De jugar No entiendo Vaya Nos han eliminado Bueno La final Holanda-Croacia Y gana Holanda 5-4 Hemos perdido ¿Has visto lo malo que soy? Bueno Eh No voy a registrar Porque queda muy mal ¿Vale? Bueno Eh Muchas gracias Eh Si os ha gustado Dar like Y suscribiros al canal Un placer Y ¡Adiós!